El Ministerio Unción Poder y Fuego les invita a sus 18 aniversarios, los días 27, 28 y 29 de mayo, iniciando a partir de las 6 de la tarde en el Templo Nueva Jerusalén, localizada en la colonia Benito Juárez de Juan Rodríguez Clara, Veracruz. Ven y comparte con nosotros esta alegría de 18 aniversarios y en la poderosa palabra el evangelista de todos los tiempos, Jesucristo. El mega ministerio de miles no es su sueño. El cantar con Marco Barrientos no es su sueño. El tener una casa nueva no es su sueño. El tener los papeles allá atrás no es su sueño. Es el sueño de Dios en su vida. Nosotros pensamos que es nuestro sueño, que queremos un carro, porque es nuestro sueño, que queremos una casa, porque es nuestro sueño. Dios le dijo y yo te prometo que no voy a parar hasta que yo haya cumplido lo que te he dicho. Además, en la música tendremos al Ministerio Musical. Bendición, no faltes. Invita el Ministerio Unción Poder y Fuego y el Pastor Omar Molina Márquez. Para más información, llama al 283-873-3217. 283-873-3217. Que Dios te bendiga y allá nos vemos.